Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal y a los que sean nuevos por aquí, de igual manera les doy la bienvenida y así más preámbulos, el día de hoy la Carolina te cuenta sobre el controversial caso de Mary Beth Hagelin. Mary Beth Hagelin es una ex maestra de 24 años de edad que se había recibido de una universidad con títulos de inglés y español, a ella se le había otorgado una prestigiosa beca, tenía un futuro brillante, después de graduarse ella empezó a trabajar como maestra, eventualmente comenzó a enseñar en Washington High School en Iowa, ahí volvió a ver a un alumno del cual ya había sido maestra, este alumno era menor ya que sólo contaba con 17 años de edad, ellos dos empezaron a conversar y él eventualmente la buscó por Facebook y le invitaba a salir insistentemente, pero en esos momentos ella tenía un novio y la relación aparentemente era algo violenta, un día que Beth y su novio tuvieron una muy fuerte pelea, ella acudió al estudiante buscando su puesto consuelo, ellos decidieron verse en Beaver Park, estando adentro del carro, fue allí donde comenzaron su relación, se besaron y demás, sin embargo en la escuela todo siguió igual al principio, ella seguía enseñando y él sigue asistiendo a la high school como el estudiante que era, pero al transcurso de la relación el estudiante cometió un error, se le ocurrió mostrarle a sus amigos las fotos sexys que ella le mandaba, no pasó mucho tiempo cuando estos supuestos amigos se les ocurrió subir estas fotos a twitter y obviamente todo mundo se enteró de que Beth y el estudiante andaban saliendo, así que eventualmente los encargados de la high school decidieron hablar con ella y consecuentemente la despidieron, pero aún así ella seguía trabajando en otras escuelas donde trabajaba como sustituta temporal, pero después al poco tiempo se enteraron de que ella había estado saliendo con un estudiante en el high school de Washington así que también terminaron despidiéndola, la familia del estudiante puso una demanda en contra de ella obviamente por la relación que hubo entre ellos dos, además de que el joven aún era menor de edad mientras este proceso de demanda se llevaba a cabo, Beth le otorgó una entrevista a un medio de comunicación donde ella aseguró que ya no seguía con el estudiante y que además en cuanto él cumpliera los 18 años ella le iba a poner una demanda a él porque en parte él tenía la culpa de que las fotos explícitas que ella le mandó hubieran terminado en el internet, en esa misma entrevista ella comentó que le era difícil encontrar trabajo y que en la tienda donde estaba trabajando parecía que ya estaban a punto de correrla debido a los rumores de todo lo que pasó, pero no comentó que trabajara en ningún otro lado en esos momentos durante la entrevista ella como que quería darle impresión que era la víctima de la situación pero no contaba con que el equipo de investigación de ese noticiero empezaría a seguirle los pasos cuando empezaron a indagar se dieron cuenta que después de la entrevista ella hizo un vídeo donde le decía al estudiante que sólo estaba esperando al que él cumpliera los 18 años para poder estar juntos y no sólo eso, ya que además el noticiero la siguió en la noche sólo para darse cuenta que siempre sí tenía otro trabajo y que era en un club llamado Woody's donde le encontraron como stripper y vaya sorpresa que se llevaron cuando vieron al estudiante llegando al club donde conversó con la misma Beth el noticiero grabó cómo él se levantó de la mesa rápidamente y salió del club y ahí en la salida trataron de entrevistarlo pero él se negó a hablar con ellos y les dijo que hablaran mejor con su abogado el entrevistador también trató de hablar con Beth cuando ella salió pero ella no sabía ni qué decir pues obviamente la habían agarrado en la movida la seguridad del club la agarró y se la llevó adentro del mismo club pero obviamente las cosas no terminaron allí aún estaba pendiente la corte de Beth que eventualmente llegó y donde el juez decidió encontrar la culpable de conducta indebida sexual con un menor de edad que además era un estudiante la pena que ella recibió fue de casi un año pero esa pena ha sido reducida a 90 días así es 90 días obviamente la madre del estudiante no estaba nada contenta con este veredicto que fue dado en noviembre 10 del 2016 pero Beth no comenzaría la sentencia hasta dentro de tres meses después de que el juez le dio el veredicto así que mientras tanto Beth decidió entrar al mundo de la pornografía donde en las mismas escenas que ella hace habla de lo que pasó con el estudiante y ya para finalizar el caso solo me gustaría mencionar que aparte de la sentencia también le dijeron que tenía que estar registrada por 10 años en la lista de ofensores sexuales y pues bueno eso es el caso de Mary Beth Hagelin y lo que a mí me gustaría saber es que opinan ustedes sobre este caso me pueden dejar saber sus opiniones en la sección de comentarios al igual que sus sugerencias y preguntas y ahora sí antes de acabar este vídeo quisiera mandarles saludos a Gonzalo Valle hasta Puebla y una vez más a Araceli Rivera si alguien más gusta que le mande saludos me lo pueden dejar saber en la sección de comentarios si les gustó este vídeo no se les olvide dejar su manita arriba y les agradecería mucho si lo comparten también aquí en la descripción del vídeo les voy a dejar los links de mis redes sociales y ya por último solo les quiero agradecer por ver el vídeo y sobre todo por llegar a este punto del mismo espero verlos muy pronto que estén muy bien saludos a todos saludos saludos a todos saludos a todos saludos a todos saludos a todos saludos a todos